Vamos, si nos cansamos, ¿no es cierto? ¡Levante la mano que hoy no se ha patido! ¡Cantinosas que no les vi que no se ha patiado! ¡Dejada, mienten! ¡Los que están tomando es una cerveza, levante la mano! ¡Qué lindo! ¡Y qué pillas también les está tomando! ¡Si quieren ustedes! ¡Eso! ¡Eso es lo triste de este bus, mi cabrón! ¡No me voy a dar la cerveza! ¡No me voy a dar la chicha! ¡No me voy a dar la cerveza! ¡No me voy a dar la cerveza! ¡No me voy a dar la música! ¡Eso es lo triste de este bus! ¡Mérodine! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy a dar la cerveza! ¡Chinza! ¡Sí! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Que no hayan solito! ¡Rubos! ¡No te lo van a abrir! ¡Las mujeres que no hayan solito! ¡Melody! ¡Bailas espacito! ¡Ahora sí! ¡Aquí está San García! ¡Y no va a ser tarde! ¡Sí! 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 ¡Los sueños de Zika del mundo! ¡Quién está! ¡Los hemos quemado calorías! ¡Sí! ¡¿Dónde está la gente de Lora? ¡Ay, ahora! ¡Qué linda la gente de Lora! ¡Dónde está la gente de Linde! ¡Cannanme! ¡Cannanme! ¿Dónde está Santo Domingo? ¡Dónde está Santo Domingo, número uno! ¡Santo Domingo uno! ¡Qué bien! ¡Y empapados! ¡Abre aquí en la disciplina! ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¡De Sabotita! ¡Sabotita! ¡Abre aquí en la disciplina! ¡Vamos así! ¡Domingo uno de los pacientes! ¡Y no se! ¡Hasta nada! ¡Hasta nada! ¡Hasta nada! ¿Dónde está la locura que le quieren que el animal? ¡Vamos a levantar con la mano arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cincio! ¡Que le quieren y los demás! ¡Y los demás tuvieron solo tu mano! ¡Vamos hermanitos! ¡Vamos hermanitos! ¡Aisí! ¡Ven con mi! ¡Ah, viste, ¿no? ¡Iso, no, 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 es secure! ¡Eso! ¡Probamos, Nando! ¡Probamos! ¡Siva! 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 ¡Rocce, roce, roce, zapata! ¡Rocce, roce, roce, zapata! ¡Rocce, roce, roce, zapata! ¿Y dónde estamos quedando? ¡No por el zapato! ¡Mañana nos vemos en el tercero chelita y lo contra el otro! ¡Rocce, roce, 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 zapata! ¡Rinque, rinque, 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 rinque! ¡Rocce, roce, roce, papá! ¡Rocce, roce, roce, zapata! ¡Rocce, roce, roce, peán! Ayer le chico, vení a ese cabrino. Con las copas. Con las copas, su mamá. Llegamos. Rope, rope. Esto se baila de chulla a pie. El que no baila de chulla a pie, no le doy un vaso de todo. Y que se tome sin asentuadas. ¡Vamos, manito! ¡Chulla, chulla, 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 chulla a pie! ¡Chulla a pie! ¡Eso va! ¡Qué lindo! ¡No, Fernandito! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Miguel, lo bonito! ¡A mi luz de la reacción, me siente! ¡Tú sé, tú sé, tú sé, tú sé, tú sé! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Sí! Rope, 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 rope! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo cuando bailan como es de bailar! Con Patito y con Fernando. ¡Qué lindo! ¿Cuándo serían de guambas si ahora son así? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Zapatito cochidito! ¡Sapatito cochidito! ¡Acita, ja! ¡tight, ja! ¡Ok! ¡Vuelta! 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 ¡Un o dos! ¡Un o dos! ¡Y nosotros somos los dueños del swing! ¡Vuelta! 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 ¡Vuel ¡Loto! ¡Loto! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Tono baila Santo Domingo Uno! ¡Claro! ¡Decazado! ¡Miroshi! ¡Familia Chaco! ¡Sí! ¡Familia Chaco! ¡Familia Chaco! ¡Familia Chaco! ¡Au! ¡Acaso que están dando un saludo! ¡Y hace al millón! ¡Vamos bonita! ¿Dónde están los que quieren seguir brincando? ¡A ver! ¿Y los que quieren seguir brincando? ¡Levante la mano arriba! ¡Familia Chaco! ¡Con Patito! ¿Se casó o no se casó? ¡Aquí viene para que brinque! ¡Sí! ¡Sí! ¡La primerísima! ¡Oye, Mr. Swing! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sacarnos, bolmitos! ¡Vamos! ¡Saque, saque, 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 bolmitos! ¡No es parejista que nos saque todo! ¡Yo le mando de la pieza! ¡Eso, querido! ¡Vamos! ¡Así se baila, padrinos! ¡A esta vida! ¡Vamos! ¡Vamos! y los que están tomando esa palujita que está en el último es grande quiero ser con ustedes eso sí moviendo el cuerpo y los que están bailando con las manos de los bolsillos saque, saque, saque la primera vez que lo que no hay nadie sentado porque eso es lo lindo ¿no es cierto? a una fiesta se viene a bailar a tomar a comer y a disfrutar dice uno ¿no es cierto? todo lo que permite y la primera chingada vamos a ir siga, 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 siga los dueños de suerte siempre te hagan con el en la 7-7-8-7-8-9-9-8-9-40-8-bestFo-340-7-540- group.com, dice un golf de vaya velito vamos modito vamos a la familia con lado vamos a la familia con lado que lindo que bonito así que estuviera mi familia vamos a la familia tatuando 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 si señora licita señora licita para el segundito que fue en busca con m m m m m m En su sueño, a todos ustedes, donde están los ingenieros, a todos. Melody, Melody, Melody. No descongas mujeres que están tomando cerveza, escogidas mujeres, ahí vamos. ¿Y quién manda acá? Yo quiero saber quién manda acá, porque según Don Patricio, en Santo Domingo 1, van a las mujeres, hijo. Así que quiero ver quién manda acá. Las mujeres, levanten la mano de acá. Una, no más dos, ahí aparece que no mandan. Los varones, levanten la mano de varones. Uno, un hito en su cara. Vamos a gritar bien fuerte. Mujeres, vamos a gritar bien fuerte. Solo para ver si no lo ven a hacerle a ustedes. ¿Lujar es un hito? ¡Pucha Dios, sí! Son los dos medicios, mitos de la corteza sumando. ¡Jajaja! 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 ¡Cambio! ¡Vamos, bonito! ¡Hol Apociclete! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!